ya bebé sean bienvenidos cómo están si este es jimax machaf hice un cambio le quité earthquake y le coloqué ballet punch no sé earthquake creo que no lo hemos ocupado para nada y creo que ballet punch es prioritario o sea no sé ponte tú rematar un escadril que le hicimos puño dinámico queda en uno y lo rematamos con ballet punch en caso de no estar en tricoron iguales algo bueno ya lo coloqué en la caja también hice al jatir en también tengo llegar a dos bulky pero no sé si cambia tanto ahí tiene el cual es el que tenía tenía colmio colmio hielo de momento voy a dejar llegados ahí creo que es más bulky este salaman 246 speed 249 de este es más rápido y el jardín también me hizo un jardín más defensa más defensa pero como les digo no no ha ido mal con este con este jardín así que voy a solamente cambiar el macho porque sea jimax y veamos si realmente necesitamos el jardín con más defensa y lo colocamos en el equipo así que nada sin más preámbulo vamos a continuar bebés también debo decir que si estoy haciendo stream de pokémon stadium 2 muy random si me gustaría ponerme horario de cuando voy a hacer stream pero que no no podía poner un horario porque de repente me mandan a hacer trabajo bueno de la nada y haga todo mi mi calendario entonces y aparte que algunos si hay algunas cosas como que están volviendo a la normalidad entre comillas pero hay algunas personas que ya están empezando a ir presencialmente hermano yo no sé en qué va a acabar esto dónde está mi equipo entonces no podría poner horario misión stream lo que sí mañana quiero stream y al pokémon stadium 2 la tier master board de la challenge cap así que quedan invitados hoy estamos nivel 10 ya con torres de batalla great que tiene great o hermano está asusta putin didi desde cuando está en metadella es bueno en didi es buenísimo en didi a ver tengo que matar en didi es que me da susto a ver que hago que hago contra charizard si me tira tolco el charizard no me voy a cansar de hacer el trick room quizás pelear con yarados es el ideal porque igual tiene lumbarri si creo que voy a meter a yarados yarados y en didi y no me conviene traer el trick room ahí con el tolco seguramente lo va a tirar es que necesito llevar a pink urchin hermano y hatiren igual encontraré encontraré algún momento de tirar trick room confío en ello pero tenemos que pelear primero contra porque el men va a salir fuerte estoy seguro hay que matar a charizard y a ver si encontramos el momento un pasetear el tr pero se ve difícil let's go let's go estamos testeando y hay que pasar de los mil con macham es el desafío que me impuesto es es que coloca todo x igual para aprovechar ese ballet punch charizard in didi bueno ataque con sprangster claro le podría llegar a yarados un fake tears y algo más pero tengo follow me y no creo que se la juegue con fake tears que podrá hacer no tengo volador con este yarados ahora que estoy cachando no tengo volador aquí setear trick room con hadren me venía muy bien pero que claro es que como les digo si no me partí a charizard tolco y me metía a una hostia como dicen los españoles y voy a hacer psychic creo que voy a pegarle al charizard pero será huge ya va a usar mi dynamax puede entrar pir marina voy a hacer un danza dragón muy loco me voy a hacer jugarlo y si muero y ahora dos entra hater en seteamos trick room para matar a primarina tengo olicheto para matar a primarina tengo epic urchin o sea tengo que setear el trick room me pregunto si atacará es que igual podría haber cambiado a primarina ah debe tener sunny day no si la verdad se me olvidó ah va con va por venta fin ya no es malo yo hice dragon dance pero uuuh holy shit holy holy shit bueno tengo fallo me quito demasiado weón en la effort ok voy a hacer el danza dragón ya con eso me voy a expirar totalmente y quizás lo próximo que haga es sunny day no mmm tenía que haber partido ja bien sabes saben en todo escenario se te va el trick room muy seguro y el pelear contra el trick room es que tengo pink urchin con ataques tipo agua y es más lento que todo el corte mmm si estaba difícil eh voy a seguir pegando side kit y seguramente tirará mumblada hermano está muy perdido esta weá le diré de tirar mumblada para que le llegue el falunmí a este weón está muy perdido y claro es que con el record de las llamas me mata está muy perdido de hecho perdí estos dos ya miren 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 creo que creo que lo planteé mal debería de partida con jadri es que con esto recoil me mata oh espérate se ataca a yara 2 en vola lago no lo que podría haber matado al charizard verdad o lo mató en pequeño ya ya ee uff no se que pensar eh aún tenemos nuestro dynamax mmm bueno veamos ya se win se costa sin sachs están en tailwind que tiene para derrotar a mi jadirem lo plantea mal sí creo que tiene que haber salido con jadiren de todas maneras es que si partía a torcord torcord vinazor no charizard torcord era lo peor oh trae sin dd oh demasiado pasivo su sus poke en este momento espérate yo soy más lento me quedo con el campo bueno voy a aceptar trick room lo peor que puede pasar es que me tiré torcord pero lo habrá llevado voy a aceptar trick room igual debe ser poli marina ee que hago mata en dd será fucsat este men va a atacar a pink urchin así que voy a dynamaxearlo voy a atacar a este men y voy a hacer trick room si porque hermano me da que va a atacar con toda pink urchin solamente por esto lo dynamaxeo han visto un pink urchin gigante yo no bueno no tiene mal hp pink urchin osea tiene pésimo hp pero es 2.5 de hp entonces en dynamax tampoco queda tan mal mira que bonito oh hasta su sonido es cool ahora que se pone grande le veo las patitas weón pero tiene magic bones me intento hacer mofa y se le dice a wincicott puta que es bueno se me olvida que lo devuelve viste tenía que dynamaxearlo oh hermano creo que gané veamos si es torcord si es torcord pero claro osea yo atacó primero porque este este pink urchin es mínimo speed recordemos que el pink urchin tiene base 15 si no me equivoco es mucho más lento que torcord por eso hey me fue para mi interesante usarlo la verdad más que nada porque tiene ataques tipo agua puede pegarle a torcord si es que viene ahora claro las llamas del puto charrizar igual molestan oh hermano no lo puedo dar vuelta con un mega pink urchin big pink urchin hermano no se que decir no se que decir no se que decir creo que le hicimos creo que le hicimos pink urchin hueón es que hermano sirve si como que no no he trejardeado para que brille realmente sirve el men no he trejardeado realmente sirve el men la hizo el yarados cuando le dio one hit al al charizard sabía que no tenía que dynamaxearlo porque ya iba a morir el yarados ese turno por las llamas mi miedo era que si llegaba el charizard al charizard el waterfall pero igual él se equivocó porque la play era sunny day era sunny day porque yo creo que el indiri igual moría tengo que hacer un indiri más bulky es bastante ofensivo este indiri es que ustedes saben yo no armo equipos tan así con pinzas realmente no tienen spread dedicados para ciertas cosas si podría hacer algo así con hattie o sea con indiri darle más bulk no darle tanto power tengo que pensarlo llevan tocando derrotas por favor para ver donde coge al equipo por ejemplo partió muy mal creo ok un chino creo que es ah durán te odio voy a tirar flygon voy a tirar hadiren no voy a tirar indiri flygon flygon ikimas ya voy a tirar indiri creo que puede setear triclorn en algún caso y por último pincursion ok voy esto está difícil creo que duran es lo que más cuesta el equipo intenté encontrar algo tipo fuego en este equipo mi única respuesta era flygon con hitway antes tenía flametrover pero por el follow me tuve que colocar hitway igual no llega o sea tengo que matarlo de dos hitway por eso lo hice fokusage está complicado de hecho hasta la desesperación pensé jugar flamethrower ya la dos pero es que es que generalmente dura está con milotic tape luego ahí colocarlo así que me falta algo más respuesta para duras me falta este equipo pero no sé por dónde podría ya les dije ya que en volada jadiren podría ser con mystical fire pero como les digo ahí tengo que pensar mucho que podría cambiar pero bueno creo que me estoy adelantando los hechos en volada choukelmen o en volada flygon igual sigue siendo una buena respuesta veamos está complicado ¿qué hacemos? ¿tiro hitway o dynamax seo? voy a tirar un dynia que el follow me es so strong voy a tirar refuerzo llego de esa manera o sea es que no creo miren lamentablemente no he hecho casi cálculos con este equipo me lo estoy jugando voy a hacer helping hand quiero ver qué tanto hace el hitway ¿me permiten hacerlo? ya vamos ahora falta que me hice hermano veamos veamos le voy a pegar tanto como a dindiri o a flygon también quiero practicar porque también otra opción sería solamente tirar hitway y hacer psychic alto x o también él puede no hacer fallummi y podría haber tirado fuego de una veamos si hace fallummi si viste ya por favor flygon o sea va a atacar primero la hormiga fue muy inteligente me bajó el special attack me bajó el special attack ok ok pero con ese helping hand como que quedamos igual la verdad es que si le hacía esto o no ¿cuánto hace esto? oh my y eso que nos bajó el special attack era life for no ¿qué hago? hoy estuvo muy cerca de matarlo hueón y quise usar lo modesto aquí ya siendo lo modesto tengo base 90 no es malo mira lo que podríamos hacer es hacer flygon modesto tiene 90 base es claro seguiríamos hospedando un escadril ya si podríamos traer el siguiente video uno modesto uno modesto llegábamos hueón llegábamos y ya nos quitábamos al dynamax no es mala idea lo del flygon ok aquí tengo que trijardear o sea voy a tirar onda ignea y si va a ser un max war necesito vida ok estoy probando hermano estoy probando ustedes saben no no he probado nada de este equipo en verdad vamos es que necesito vida sé que es Baviri pero igual creo que muere quizá el relax que les mostré que tenía el más defensa en bola aguantaba no sé con la Baviri es que es life for weón es una weón que tengo que calcular en el próximo video les tengo esa info si aguanto siendo relax es hat y rem flygon ya punto punto bueno punto en contra no podemos sacar ese Durant realmente estaba acantado ahí el ataque por eso dice max war no podemos setear el trick punto malo punto bueno tenemos nuestro Dynamax dos turnos vemos que le queda estoy dropeado con flygon eso eso para la Baviri ahí sí que no la aguantamos en Nika ni max defensa hat ni nada ni nada ok Pinkurchin aquí la hace pero claro tendría que jugarlo sin Trick Room quizás quizás la play era tirar a Pinkurchin y hacer un más guard con Pinkurchin y luego atacar y así Pinkurchin quedaba grande entre esos frente a estos dos que yo creo que esa era la play pero no puedo dejar que Pinkurchin tenga daño tengo que seguir con Flygon es que a Tobekin no le pego con nada hermano es aquí que castigo necesito unos daños ahí también tiene Cole este men es que si hace Fallon no le pego con nada es que Flygon ahora es muerto pero tampoco puedo eso es huge ya quien abadió no Flygon tenía que llegar esa weá Flygon tiene que entrar el maestro Pinkurchin no no ya boys ahora voy a atacar a Alto X necesitamos suerte cabros voy a hacer una locura cabros voy a hacer una locura voy a sacar a a Pinkurchin no no es que no puedo no puedo hacer eso weón no puedo hacer esa weá mierda es que se pueden pegar y si saco a Pinkurchin me sirve guardar Flygon si puede que tenga con Keldur ya cabros tengo que hacerlo si es una tontera quizá me cueste el game voy a matar al Alto X que soy malo después me quedaría con un Hadiren sin precisión tiene que pegarse a uno realmente me lo estoy jugando a eso oh hermano cambié el campo no lo mato ahora que soy malo weón creo que fue lo peor que he hecho en mi vida atacó encima ya no está mal pégate 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 ya genial si bueno me quité el campo de nuevo y me se vivió weón puta la weá puta la weá puta la weá voy a hacer la tricron ahora y voy a proteger con Pinkurchin ahora él no es malo la posición porque hizo Falunmio o sea que en ese turno no mataba al Flygon es decir tenía Flygon de momento y hubiera tenido a Hadiren tendría que igual sacar realmente al Flygon se podían pegar el Flygon que muriera no era seguro ¿cachai? ahora me debo al Hax realmente por favor me quité el campo es cierto pero bueno oh my oh my oh dime que no fuiste por el Flinch no está confuso ya hermano se confundieron en el primer turno estos men grit estoy grit mierda es que estoy menos uno en precisión weón ¿saben lo que significa eso? que puedo fallar tengo que atacar al Milotic y rezar weón rezar miren cuánto que ayuda esa weá holy shit holy shit doble protect que falle ya no vas a intentar lo doble Hadiren Hadiren está atropeado está atropeado bien conchazo madre me quedan cuatro turnos de Tricron lo peor que puede salir es con Keldur en ese caso no sé qué hacer weón gano gano pero es que tengo menos uno de Acuracy y en Drain Point se va a curar oh puedo ganar puedo ganar puedo ganar puedo ganar sorry la pera es más pero es que Efraigo no me sirve en ningún escenario porque me expedia tanto como fuera dentro de Tricron bien cabros no sé no sé qué guay tiene este equipo hermano voy a revisar usualmente no reviso mis resultados pero veamos si pasaba más Tricron estoy agujita ahí estoy agujita oh hermano es el hombro piqué horrible no tenía por qué tiro mucho a su por weón eh chouqué tengo que meterme acá colocar X llegamos con 6 peleas llegamos a Master ya pudo uy sí que llegamos a Master weón nivel maestro ya bebés bebés nuestra próxima misión es dejar arriba de mil Machamp eh está interesante equipo eh vamos a ver con Flygon modesto yo creo que llegábamos yo creo que llegábamos el Machamp fue bastante inteligente me gustó esa jugada eh vamos a seguir tal cual eh ya de ahí moveré cosas porque ahora en Master quizás se ponga más difícil y no se va a poner más difícil entonces ahí yo creo que ya ahí recién vamos a hacer cambios así que nada bebés cuídense eh nos vemos en un próximo video adiós chito